Luego de esa mañana nada volvería a ser como antes. Recibí la visita de una mujer que se encontraba muy preocupada porque en su casa había encontrado vinchucas. Ella quiso realizar esta consulta médica porque había escuchado hablar de una enfermedad llamada Chagas. De inmediato pedí realizar un análisis de sangre y le expliqué la posibilidad de que no tuviera la enfermedad. Al día siguiente me dirigí a la vivienda encontrando entre las paredes vinchucas. En ese momento observé que uno de los niños tenía una pequeña roncha en su brazo y ahí tomé una muestra de su sangre. Luego enfrasqué las vinchucas encontradas para analizarlas. Al ver la cara de susto de la mujer traté de calmarla explicándole que hasta no tener los resultados de los análisis no se podía indicar un tratamiento a seguir ni tampoco saber si el nene podría tener la enfermedad. Al mismo tiempo le indiqué que lo ideal para evitar el Chagas sería mantener limpia su casa, tapar las grietas, los huecos de las paredes y fumigar la vivienda. Después de algunos años volvió a visitarme la mamá con su hijo, ya un poco más grande. Lo derivé a realizarse nuevamente los análisis para saber si la enfermedad seguía avanzando o si existía la posibilidad de que haya desaparecido. Al tener los resultados me trasladé a su vivienda para contarles que ellos habían vencido a la enfermedad gracias a que se habían preocupado e interesado sobre el Chagas y a que su edad favorecía el tratamiento. Esta familia que atravesó la experiencia sobre el Chagas me agasajó con una cena de celebración y a partir de ahí me surgió la idea de emprender juntos una campaña para la comunidad.